Chicas, vídeo San Valentín, comenzamos. Bueno chicas, y este vídeo que lo hemos hecho con mucho amor, nunca me lo he dicho, lo vamos a empezar al revés, pidiendo el favorcito. ¿Por qué? Ustedes os tenéis que preguntar, ¿esta niña por qué está aquí toda la semana? Pues porque ustedes compartid, porque compráis, porque le dais la me gusta, porque conseguís. Entonces tenemos que seguir con esta rutina. Os pido el favorcito, por favor, hoy día de San Valentín, hacerlo por amor hacia mí. Compartid el vídeo, dadle a me gusta y seguidlo. Y bueno, ahora que estamos en modo San Valentín, un comentario mío, ¿vale? En defensa de lo comercial. Se entiende y se sabe que esto ha sido un invento comercial, ¿no? Pero bueno, si favorece lo que es la relación personal, pues estupendo, ¿no? Porque a todo el mundo nos gusta que nos regalen. Y si es un poco en simbolismo, ¿no? De amor, pues estupendo. A mí nos me han regalado, en un momento. Yo creo que ya la hora es que me voy a ir a matar. Carmen, a ver, tú que eres más o menos, cuéntame. A mí tampoco. ¿Pero por qué? ¿Porque no es o porque estáis la distancia? Bueno, voy a pensarlo segundo. Como tú, sin perder la esperanza. Bueno, chicas, adeguada. Vamos a ser felices con lo que tengamos y ya está. Comenzamos con el look número uno. El pantalón que llevo es un pantalón básico nuestro, ya se considera como básico. Pantalón piedra, 19,95. Lo tenéis desde la 34 hasta la 42. Un colorcito piedra que te va a combinar con todo. Como, por ejemplo, con este espectáculo de camisa. Camisa Córdoba, 17,95. Desde la S hasta la 2XD. Y además se lo he dicho a Carmen. Digo, Carmen, esta camisa es un pelotazo de camisa. Por el precio que tiene, porque el tallaje os da tallaje, por la estampación y por la calidad. Vamos a describirla. El tejido que tiene es un tejido satinado. Es decir, tiene brillito, es muy gustosita, yo la llevo sin nada. Y es súper agradable. Y bueno, es una camisa camisera, botón de arriba hacia abajo. Te la puedes remandar. Y me voy a acercar un poquito para que veáis la estampación. Aquí tiene colores de piedra, color marfil, color verde, un gris plomo. Carmen, tú me dices. A ver. Vamos a intentar, porque hemos hecho algunas pruebas y se veía como muy iluminada. Pero la camisa de verdad es mucho más bonita, creo que es mucho más bonita de lo que es realmente a como la estáis viendo. Carmen, tú me dices. Ahí se ve más o menos. Aquí, os me dices un poquito al revés, el contraluz. Ahí se ve, se ve. Bueno, la camisa Córdoba, divina chica, súper precio, tallaje. Y además te da la posibilidad de llevarla por dentro. Que, como siempre, o si quieres el piquito. Ok, ah, no, se me ha quitado un huevo. Bueno, el piquito quedando de esta manera. Y si la queréis larga, bueno, larga por fuera, perdón. Pues también queda monísima. Esta es la del anuncio. ¿Que queréis algún complemento, alguna chaqueta? Pues tenemos la chaqueta perfecta. Es la chaqueta de dos. Que la sacamos en vídeos anteriores. La hemos repuesto. Su precio es 24,95. Es tipo gabardina, pero no es tejido de gabardina, ¿vale? Es antelina. Esto no está forrado. Y bueno, es una prenda para este tiempo. Que te la quita y te la pones rápidamente. Y fijaros, por colorido va genial. Y por forma también. Esta chaqueta además te da la posibilidad de ponértela abierta. O si te gusta, sin cruzaditas. Pues también queda monísima. Así que nada. ¿Qué os parece el look 1? Amoroso. Vamos, perdón. Vestido Manuela. Atención, tres tallas S.M.L. 29,95. Es un superprecio porque es un vestido que te puede apañar para lo que quieras. Una comunión, una boda. Un evento un poquito más especial. Que no te lo pones con tu deportiva y también está chulísimo. Bueno, vamos a describirlo un poquito. Con respecto al tejido. Es como un crey y además tiene un poquitín de licra. No mucho, pero un poquitín. Si tiene, lo que da champación se ve bien, ¿no, Carmen? El fondo es blanco y tiene como unos cuadradillos en negro. La verdad que es que es muy discreto, muy arregladito y combinable con lo que queráis. O sea, cuellecito en pico, uno de los puntos fuertes desde mi punto de vista de este vestido. La manga, me super encanta, no, lo siguiente. Porque que le adivinas. Tú te la puedes agachar, ¿vale? Y lo que tiene es un puño ancho, así como un puño de camisa, que queda genial. Además, aquí tiene como una tablita, lo cual lo hace supermona la manga. Además de que aquí también tiene varias tablitas. Esta sería la primera opción de llevar la manga. Y la otra es como yo la llevo. Es decir, que tú te la remangas y el puño se te queda amuchadito, por lo tanto, la manga cae y queda como un bacha. La manga es espectacular y además una manga que va a estar super cómoda. La lleves larga o la lleves así remangas como me gusta mucho. Otra característica que lo hace especial a este vestido. Además de cuello al pico, debajo del pecho tiene como una tablita así en diagonal que hace en el pecho superbonito. Es decir, como un triángulo, ¿vale? No sé si lo que estoy diciendo se aprecia. Yo creo que más o menos, ¿no? Sí. Aquí es donde viene los funcecitos. Por lo tanto, para quien tenga pecho, pues también le viene genial. Chicas, sienta super bien. Me voy a girar un poquito porque me dais las quejas de que no me giro. Me giro totalmente y vuelvo al principio. Aquí debajo del pecho, no es mucho debajo del pecho. Esto es un pelín más abajo, pues tiene un cintillo que, como siempre, es opcional. Queda mono. Bueno, yo creo que aunque te lo pongas más anchito, pero te lo debes de poner para tapar el elástico que tiene aquí. Aquí está la diferencia de tallas, ¿vale? Esta es la talla más pequeñita, la S. Siempre recomendamos que para acertar en la talla, os vayáis a la guía de talla que tenemos en la web. Así que nada, me voy con el vestido Manuela. Hay una copla que dice María Manuela, ¿me escucha? Yo de vestido no entiendo, pero yo sé que te estás poniendo me parece muy corto. ¡Vámonos! Pantalón vaquero, el que llevo es el pantalón Flares, 19,95, desde la S hasta la XXL. Como novedad, y además muy novedad, tanto en tejido como en color jersey, utile, 24,95, talla única. Y os daría 110, 115, ¿no, Carmen? 110. 110. Como he dicho ya, el tejido que tiene es hilo, pero es un hilo gordito, es decir, perfecto para las primeras calorcitas que vayan apareciendo, que por aquí ya, por el origen o por el sur, ya van apareciendo. Como he dicho, hilo, grosor medio, diferentes puntos. Por ejemplo, en el puño, como veis, tiene una empuñadura bastante ancha con un canalé, y el resto es de punto del derecho y del revés. Igualmente, combina aquí en la parte del cuello, también el canalé, pero en otro sentido, como estáis viendo, y lo remata con la botonadura que estáis viendo aquí. Yo creo que el 6 es súper cuqui, que no necesitas nada más, nada más que tu pantalón, y vas estupendo. 24,95, esta parece como verde, por dentro y ahora por fuera, y también mi ría guirón, que esto no tiene nada por detrás, pero bueno, para que lo veáis, y mirad, me ha venido vigilante, porque queda muy mono lo que es la parte esta de aquí de la cadera, porque es un poquito más largo, por detrás y por delante se tienen como un poquito a bombar, por lo cual queda estupendo. Bueno, pues este style lo tenéis en dos colores más, rápidamente me los pongo, que son parecidos, pero no iguales, me salgo. Lo que llevo ahora es el negro, aquí, pues la botonadura resalta todavía más. Chicas, queda genial, el puño a mí me encanta, y bueno, un para todo. Me pongo el último color. Y este aparece como blanco roto, el blanco roto con negro, ¿vale? También queda chulísimo con este pantalón y con un pantalón negro, está estupendo. Me lo voy a sacar, y chicas, no tiene desperdicio, de muy buena calidad y con el toquecito múdica. Vamos por eso. La camisa que os presento, otro pelotazo de camisa. Es la camisa Neu 18,95, igualmente de la S hasta la XXL. ¿Por qué? Es un pelotazo de camisa. El tallaje, doble XL. El precio, 18,95, una calidad increíble. Y la estampación me parece súper original, tanto para combinar con pantalón negro, como llevo ahora, como con un pantalón blanco. Lo probamos con ambos, y bueno, lo veíamos el otro también muy mono, pero quizás un poco más veraniego. Entonces, por eso hemos decidido con el negro, pero con blanco, espectacular. Las características, una marca que trabaja súper bien, las terminaciones están súper bien. Un cuellecito camisero medio, es decir, no es ni muy grande ni muy pequeño. La botonadura, además tiene un poquito de licra, es un crey del sol medio con un poquito de licra. Y bueno, yo creo que la estampación es súper original. A mí es que me encanta, a mí el azul este me encanta. Por fuera, que diga por dentro. Y ahora vamos por fuera. Es larguita, bueno, larguita, ves, que te va a tapar el culete perfectamente. Si te lo quieres, pones por fuera, un poquito más largo por detrás. Y bueno, yo creo que es ideal. Vamos a meter el piquito para que veáis cómo queda por dentro, por fuera, y una cosita intermedia. Carmen, ¿cómo de él también? Buenísimo. Vamos, mira, yo creo que es la mejor opción, ¿no? Sí. Está chula. Chica, vamos pronto. Chicas, jersey eevee, 19,95, talla única y os daría un contorno de pecho aproximadamente de hasta 115, Carmen. 120. 120. Bueno, la combinación de colores que tiene yo creo que es muy femenina, es muy dulce. Y el tejido, hilo, hilo de cosor medio, tiene muchísima caída, como estáis viendo. Y con qué os puede combinar este que yo llevo completamente. Con nuestro pantalón flaren, en color beige, 19,95, desde la S hasta la XXL. Es un básico que, bueno, yo creo que va genial, de largura, del culete, queda súper bien. Con este queda monísimo. Vamos a recalcarnos en el colorido de este modelo porque hay dos colores más que son súper parecidos los tres. Vamos a ver, el que yo llevo lo hemos llamado, ¿cómo, Carmen? El que tú llevas es azul pastel. Azul pastel, la referencia la vamos a coger por la última franja, ¿vale? Azul pastel, este lo hemos llamado rosa, siempre teniendo en cuenta la última franja. Y este, celeste. Fijaros, este y este es exactamente igual. Lo único que cambia es la intensidad y el orden. Así que nada, chicas, aquí tenéis los tres pastelitos. Os paso la foto para que veáis cómo combina. Yo combinaría este con el mismo pantalón, con el pantalón flare, y este lo combinaría con un pantalón vaquero, que en la foto es como parece. Así que nada, vamos a la foto. Bueno, y este es el celeste, que lo combinamos con el pantalón en beige. El rosa, pues aconsejamos combinarlo con el pantalón vaquero. Seguimos con más. Y otro vestido vaquero, que el de la semana pasada fue un éxito. Este es diferente, aparece como vestido atlet, 24,95, un superprecio. Y tenéis este style. Te sigue triste. La M, la L y la XL. El tejido que tiene, vaquero, pero es un vaquero lavado, por lo tanto es un vaquero ligerito. Cuello cabecero, abotonado desde aquí hasta lo que es la cintura. Debajo del cinturón lo que tiene es el elástico, yo ahora me lo voy a quitar para que lo veáis bien. El cinturón lo incluye en el precio. Es un cinturón como de rafia, la verdad es que le queda genial. Y bueno, la parte de las pardas, ya estáis viendo que es un vestido cortito, con dos cortes tipo canastero, pero cortito. La manga no es manga larga, es manga francesa y bueno, ideal para este tiempo. Me iré un poquito, chicas, queda genial, con unas botas así tipo cowboy, con unas deportivas, con lo que queráis. Me voy a quitar el cinturón, que os lo dije, no que me lo iba a quitar. Y bueno, chicas, con esto terminamos el vídeo San Valentín. Espero que os haya gustado, que os haya enamorado. Y como yo sé que estáis enamoradas de vuestra pareja y que os gustan mucho los vídeos de música, pues por eso os vais a compartir, ¿verdad? Por favor. Para celebrar el día de hoy. Compártenos, dadle a me gusta y síguenos, por favor. Sé que lo hacéis, gracias, gracias y gracias. Vuelve al vestido elástico, aquí en la cintura y te lo puedes cubrir con el cinturón para taparte el elástico y yo ese que no, pues nada, no te pongas el cinturón si no te gusta. Y nada más, Carmen, ¿tú qué? Pues nada, que te hagan caso y que nos compartan. Ay, Carmen, como miramos el negocio. Chicas, muchas gracias, hasta el siguiente. Chao, bonita.